En relación a una salida de escape, una para Julio y otra para Agosto, cosa que por supuesto el club no lo ha aceptado y fundamentalmente el cuerpo técnico, porque si traemos un jugador que de aquí a un mes o dos meses se no va a ir, no serviría absolutamente de nada. Por esas razones la dirigencia de Oriente decidió descartar definitivamente a Marcelo Aguirre. Marcelo había manifestado en las redes sociales de que Oriente esta vez lo había engañado. Otro que prácticamente quedaría afuera es Miguel Ángel Hoyos, que hoy no se ha presentado a las prácticas y no firmó contrato. Son pequeñas cosas que hay que aclararlas antes de poder firmar un contrato en el cual se esclarezca todo. La institución no va a estar haciendo y poniendo en el contrato lo que a Miguel Ángel Hoyos le vengan ganas. Tiago Santos reemplazaría la pulga, todavía buscan al sustituto del Colorado, mientras que de un argentino y un uruguayo saldrá el nuevo arquero. Se completarían las sumas económicas de un arquero uruguayo y otro arquero argentino.